FANÁTICOS AG-J Recientemente he visto algunas noticias relacionadas con fanáticos AG-J. Este tipo de fanáticos muchas veces son los causantes de conflictos importantes dentro de un fandom. ¿Pero qué son exactamente los fanáticos AG-J? Pues AG-J es la abreviación de AXON-JANE-PEN, que significa Fan Individual Malicioso. A este tipo de fanáticos solo les gusta un integrante del grupo al que siguen, o sea, solo subayas en lugar de todo el grupo. ¿Pero por qué exactamente existen este tipo de fanáticos? Obviamente es difícil identificar la razón, pero existen algunos factores. Primero, según yo, serían los realities de supervivencia como Produce 101 o Idol School. Estas son la receta perfecta para crear AG-J debido a que estos realities funcionan de manera que los fanáticos voten por su favorito. El segundo factor es la promoción selectiva de la agencia. Ya hemos visto como las agencias tienen a veces un favoritismo hacia algunos integrantes de un grupo. Haciendo que solo uno o pocos integrantes tengan actividades individuales como dramas o programas de TV. Algunos ejemplos serían Hany de EXID, Hyuna ex integrante de 4Minute, Susie ex integrante de Miss Day, Jackson de GOT7 y en los inicios de Super Junior, Hichul. Por otro lado, los fanáticos de los miembros que no son apoyados por la empresa pueden estar insatisfechos por el trato injusto. Y eso provoca que se vuelvan rencorosos hacia el resto de los miembros del grupo. Twice es otro grupo que tiene muchos fanáticos de AG-J, quizás debido a la frenética promoción de Sui en la época de debut. O tal vez que son el grupo que salió como resultado de Sixteen, otro reality de supervivencia. Y ustedes me dirán, ¿qué hace tan malo a estos fanáticos? Pues pueden causar conflictos internos dentro del fandom. Son una amenaza para la estabilidad general del grupo. Un fandom fuerte y unido es crucial para el éxito de un grupo. Un fandom debe estar unido para votar en los programas de música y en los premios de fin de año. Por lo tanto, si un fandom está más ocupado discutiendo entre sí en una sección de comentarios de una publicación de Facebook, en lugar de esforzarse por votar para que su grupo gane, por ejemplo, Ink y Gallo. Y esto no afecta al grupo solo en cuestión de premios, sino que también puede llevar a peleas internas dentro del grupo. Ya que los integrantes pueden sentirse celosos de los demás miembros por recibir tanto apoyo. Y esto a su vez destruiría la armonía necesaria para mantener un grupo unido. Pero también veamos a otros grupos que tienen muchos fans a Ak-Ye. Y otro de esos grupos es Black Bean, debido a que Jennie ya era conocida antes de su debut. Este tipo de fanáticos ya se han dado el lujo de insultar a Lisa en varias ocasiones. Otro ejemplo sería BTS y su caso más reciente. En esa ocasión se dijo que muchas actrices de Jungkook cancelaron su preorden del álbum, debido a que no se encontraba Euphoria, canción cantada por Jungkook. Y no nos olvidemos de Gugu Dan y los fans de Seth John. A menudo ellos expresan su insatisfacción al decir que ella desperdicia sus talentos al estar en un grupo. Y así es como este tipo de fanáticos son una molestia para el fandom y una molestia para el público en general. Y además pueden ser muy dañinos para el éxito del grupo, especialmente a largo plazo. Y ahora quiero que me digas qué piensas tú sobre estos fanáticos. ¿Te has topado con alguno? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.